hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? buenas tardes, profesor, buenas tardes bien, bienvenidos a ver ustedes, estoy muy bien, gracias por preguntar estoy feliz de verte aquí, chicos, muy puntual super puntuales, miren a ver, ¿quién se recuerda de mi nombre? ¿cuál es mi nombre? Vilma Landa Verde mi nombre es Vilma Landa Verde ¿hay alguien aquí? ¿hay alguien que no estaba ayer en la clase? ¿hay alguien nuevo que no se presentó ayer, chicos? ayúdenme con las cámaras, por favor hoy sí les voy a dar la presentación que les tocaba ayer para que se recuerden parte de sus obligaciones también muy bien, chicos ya ayer les hablé de mí, no sé si hay alguien que no estuvo ayer, chicos ¿no? quiero ver si debo caras nuevas let me see if there are new faces hello 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 my name is Francisco Antonio Francisco, where are you Francisco? espero que no lo veo guys, help me with the cameras with the cameras, 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 cameras vamos a ver, entonces no están en la clase los demás permítame, Francisco usted no estuvo ayer you were not in the class I wasn't you wasn't you weren't perdón, ya me estoy equivocando no, you weren't in the class miren, eso es el pasado del verbo to be pero hoy lo vamos a ver en presente all right because Francisco is here introduce yourself preséntese rapidito porque los demás ya se presentaron todos creo yo ok good evening everyone my name is Francisco Antonio I live in Guasapa I work in San Salvador I am very very emotional very excited it's emocionado very exciting excited to be here very excited because this class is very interesting of course ¿ya vio los videos? los de ayer y ahí los estoy poniendo siempre que puedo en las noches guys ok nice to meet you Francisco welcome to the class ¿alguien levantó la mano? por favor mi asistente Matthew Matthew me ayuda con las quienes han levantado la mano guys Esmeralda you raise your hand ¿alguien levantó la mano? no no vaya entonces guys y para Francisco que no me conoce my name is Vilma Landaverde I am from Suchitoto I live in Suchitoto I am 38 years old and I am single and I am an international relationist I have worked in different call centers and also I've been teaching English for around 10 years I graduated in Centro Cultural Salvadoreño and I also studied at like a higher higher level in course in NEC it's National English Center it's part of the ITCA y de ahí verdad I graduated from US también de las nacionales de National University me dijeron por ahí pero se llama The University of El Salvador ok así o Universidad de El Salvador because los nombres propios no se cambian guys todos están en los grupos de WhatsApp verdad espero que sí que más tenía que decirles las tareas chicos ya saben que tienen que completar el 80% verdad si usted está en la clase if you are in the class we finish all the exercises todos estos ejercicios los terminamos en la clase verdad si usted por cualquier motivo no puede ingresar a la a la clase porfa siempre nos avisa verdad y vea los videos de la clase para que no se quede perdido al día siguiente de o perder el hilo verdad de todas las clases que nosotros tenemos el 80% chicos así que si ustedes están en la clase van a tener el 100% porque no las tareas chicos si se puede trabajar después de la clase porque al inicio vamos haciéndolo al mismo tiempo hay veces que ustedes se adelantan y ya están en el módulo dos todavía no verdad así que vamos por la section one entonces ahí está verdad ayúdeme a leer por favor el si las tareas las la el tercer el tercer bullet acá dice las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda regal ellas sorry teacher trabajar en ellas trabajar en ellas justo después de cada clase puede adelantar contenido claro pues sí y es mejor verdad que ustedes lo vayan viendo adelantar pero si tienen dudas para hacer algún ejercicio pues aquí lo vamos a responder entre todos thank you Elsie ayúdeme a escoger a alguien más que nos lea please que no solo le me escuchen a mí ok jorge alberto jorge alberto ok también me levantó iván la mano ok después de jorge y iván after jorge ok todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche ya que ese registro es enviado a insafor semanalmente esta semana vamos a tener clases el viernes thank you jorge so we will have classes this coming friday obviamente verdad vamos a tratar de hacerlo si es posible el día de mañana terminar todos los ejercicios y luego hacemos como un pequeño repaso por ejemplo la presentación que tienen pendiente where are you from y todo eso lo podemos hacer después y hacemos todos los ejercicios si es posible el día de mañana y luego terminamos practicando nada más y viendo los temas que no los profundizamos para el viernes así que recuérdenme mañana vamos a jalarle bastante we go very fast ok material de apoyo será compartido el criterio del profesor yo les mando algunos links a veces si ustedes me piden pero normalmente el san google guys lo sabe todo ahí cualquier tema que usted vea type on it pues usted digita cualquier cosa del tema que usted quiere ver y ahí están un montón de videos alright y Luis you raise your hand una pregunta en los en los módulos de principiante en la plataforma nos enviaban un material de apoyo este esta vez no lo he visto será que no lo van a enviar o o como estará ahorita la vamos a escribir al grupo si gusta para preguntar si va a haber material de apoyo yo en realidad no siempre se envía no es no siempre se no en todos los casos se envía la documentación o cualquier otro material pero si es necesario vamos a preguntar en el whatsapp ok ahí por favor pregunten para que yo también me recuerde y le dé seguimiento sección la sección la sección tercera es bien cortita así que es un pequeño test súper fácil guys esa semana semana 3 guys ahí si nos vamos a enfocar en toda la sección 4 la semana 5 pues la vamos a ir iniciando en octubre noviembre perdonen en noviembre y ese día si vamos a tener clases un viernes porque creo que el miércoles es 2 el día de los dead ese día si vamos a tener clases el viernes así que el examen final y todo eso lo vamos a venir haciendo si no me equivoco va a ser el 5 I have a giggle all the time is talking to me siempre está ahí haciendo gran ruido pero le digo así shut up y se calla believe me rapidito deja de hacerlo se come a los insectos it eats mire se lo come it eats the insects hoy si me va a ayudar a leer ahí van verdad let me see guys si pueden ver mi calendar right what I'm checking here estamos aquí la primera semana segunda tercera y cuarta entonces si vamos a terminar el 4 verdad el viernes es 4 porque el 2 pues ya saben es holidays ok help me read o si las tareas y evaluaciones creo que aquí ya nos pasamos please help me read here Iván ok pay attention guys lo más importante por favor ya saben ok norma de convivencia el botón en silencio lista de asistencia según programa nombre completo cámara encendida participación activa uso de chats levantar la mano y siempre mantener el respeto de vida exacto y el respeto más que todo porque todos nos gusta que nos escuchen verdad y a veces tenemos muchos ruidos allá al fondo y seamos conscientes que si tenemos ese ruidito en el chat igual ahí me gusta que me escriban a veces no tienen por el tiempo tal vez no todos me quieren me pueden participar pero en el chat sí me gusta verlos bien activos y estoy viendo quien no me no me manda nada y les pongo penitencias o les dejo tareas extras porque si no me contestan bien las cosas que estamos viendo es porque no están poniendo atención ok así que le voy a dejar tarea extra cuando no me contesten correctamente estamos guys la práctica ¿verdad? no es porque yo quiero estar chatteando todo el día con ustedes en mi whatsapp ¿verdad? by the way her name is abril ella es mi hija she looks like me dice que se parece muy bonito thank you no se ve no se ve muy bien but thank you very much yes her name is abril ok guys así que el respeto ¿verdad? todo todos pensamos diferente y hay que sabernos tolerar ok nunca me ha pasado que ustedes se falten el respeto entre ustedes la verdad que todos son súper súper todos los grupos siempre se ha mantenido bien profesional todo guys así que espero lo mismo de ustedes a la asistencia ya saben el 80% no nada menos ok avance y desarrollo de la plataforma tiene esta fue de otra no le pude cambiar guys la presentación completa porque no tengo licencia para hacer más 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 digamos cosas o modificaciones a esta presentación pero y ahí usted va a obtener su diploma la primera vez así que ustedes ya saben cómo se cómo se cómo se maneja esto así que René si estuvo ayer ¿verdad? ¿can you turn on the camera guys? vamos a ver vamos a ver quiénes se me están escondiendo yes teacher ayer estuve pero es que mi computadora no tiene cámara entonces por eso me la pongo ah René es que me dijo que no tiene cámara alright thank you for reminding me guys acuérdenme porque hay cosas guys que me puedo confundir con otras personas en los otros grupos así que eh ahí me disculpan si a veces se me olvida algo o los confundo o something like that something happens eh Rosa turn on the cameras María Dolores turn on the cameras Christian turn on the cameras please guys ya sabemos cuáles son nuestros nuestros derechos ¿verdad? pero también tenemos obligaciones ¿para qué me sirve a mí? a ver qué tan pendientes están que estén sonrientes a las cámaras para que no me dé sueño ver solo pantallas apagadas ok y verle cómo pronuncia porque hay gente que me habla con el ayam y no cierra la boca y ahí me doy cuenta que no están diciéndolo bien así que para mí es muy importante verle cómo está pronunciando para decirle mire no se dice ayam se dice ayam y le cierro los labios para que usted también lo haga alright that's the idea guys así que please help me with the cameras guys ya saben que es parte de la dinámica de la clase ok si hay algún problema con la cámara let me know como ya me lo dijo por ejemplo René de los demás esmeralda no sé qué le pasó ayer pero tampoco tuvo la cámara encendida maría please guys yo necesito de verdad participación activa hoy hoy si quiero terminar esta presentación que quedamos ayer pendiente we finished this presentation bueno casi la terminamos pero estamos en los possessive adjectives que realmente no los hemos visto solo vimos el first video and what did I do están viendo verdad guys yes 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 teacher ok hay que a veces no están viendo lo mismo que yo pienso que están viendo ok so let's continue donde están vaya entonces teníamos las tres formas del verbo to be ¿verdad? ¿cuáles eran? Maritza help me the three forms of the verb to be in present are are he is she is ok sería is sería are y la otra que es la única para para I am alright esas son las tres very good ¿cómo se hace en negación? agregamos la palabra not not ah pero no decir I I know I ¿verdad? nunca o she no is no no es como en español es she is not y si fuera pregunta ya sabemos qué es lo que se hace ¿verdad? en lugar de decir I am le damos vuelta al verbo alright el verbo sería al inicio y luego sería el sujeto am I vamos a repitar am I pregúntame am I am I vamos pregúntame pues necesito escucharlo guys alright are you pregúntame no 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 are you para hacer una pregunta alright is she is he is she is she is she is she is it is it no is it no is it is it is it alright is it is it is it no eat eat es comer alright is it alright and we are they are o sería entonces are we are they are we are we are they are we are they are we in are we superior level are we are we are you teacher how are you are you teacher yes you are yes you are very good y yo diría are you a teacher no todos son teachers quien me respondería are you a teacher no 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 very good ya vamos a ver las formas contractadas que ya los vieron también ayer en los ejemplos de la conversación alright no I am not o yes I am así se responde no solo yes no yes no conjugan los verbos guys ok y obviamente lo que tenemos que hacer también es recordarnos los posesivos de cada uno ejemplo para yo ¿cuál es? my miren aquí están en orange yes my my aquí es my miren aquí es you aquí es your repite your 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 como Christian your your suavecita no your 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 very good you are y your alright esas serían las dos formas de pronunciarlo prácticamente la contracción de you are y your es lo mismo alright your pero you're a good student ahí estoy diciendo tú eres un buen estudiante por el contexto entiendo ¿verdad? que digo you're de you are o you're oh this is your cell phone no es que este es tú eres teléfono ¿verdad que no? I just said your cell phone ok his hair para el de él ¿sí? ¿es cuál? his y para el de ella hair ¿qué dijimos por ejemplo? no sé si aquí me dijeron ayer que tenían tenían por favor esmeralda thank you guys de verdad que me concentra cuando está bastante ruidoso por atrás but anyways guys it's ¿para qué lo ocupamos? les dije give me an example con it's no contractado sino que el posesivo ¿verdad? para cosas cosas animales cosas o posesiones de animales por ejemplo it's color is ¿sí? su color I love I love agua pistola I love this water como que fuera comercial but I love it's color lo que más me gusta es el color celestito alright I love it's color su color alright I love it's taste o sea lo que el sabor como sabe verdad su sabor alright it's taste para our nuestro como que estuviéramos diciendo hora lo mismo hour no ur no 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 hour ok hour repeat everybody happy hour happy hour hay que era la happy hour y todavía no es viernes espérese ok happy hour mire que está pensando yeah alright now hour y there lo mismo que decir ellos son there también se pronuncia there pero aquí hice un algo malo fíjense chicos alguien sabe cuál es el error que le puse ahí sin querer porque si me equivoqué hay un error ahí en el último posesio le agregó una s exactly ok ya vamos a ver cuando les agregamos las s que no sé si quisieran si quisieran saber cuál cuál es la diferencia y se la voy a hacer rapidito ok ya que estamos en eso my cambia a mine es el único que cambia para decir el mío ay el mío pero ya no digo mi botella sino que digo la mía porque ya sé de lo que estoy hablando o sea que después de eso son posesive posesive adjectives estos son posesive posesive is mine muy bien esos son posesive ay se me ha olvidado posesive pronouns pronombres posesivos por ejemplo es mío es tuyo yours simplemente a todas se les agrega la s a la mayoría yours el his no le cambia el her sí qué es lo que le agrego la s ajá very good hers es de ella it's hers ya no digo ah es su botella it is her bottle pero también digo it is hers es de ella con la s esa es la diferencia si me explico esos son posesive adjectives y los otros son posesive pronouns our igual verdad en esta esta no existe prácticamente no se usa pero our también se le pone la s y ya estamos hablando de nuestro pero es como que ah es nuestro ok ya no le agrego nada más it's ours ok esta es nuestra presentación it is ours our presentation o it is ours nuestra that's it ahí estamos guys do you have questions no sé si este no es el tema en sí guys decir del mine pero sí pues traigámoslo a colación para verle esa diferencia verdad now este es el único que cambia para mine alright de ahí la mayoría son prácticamente con las s y his se mantiene igual igualito ok questions no se rota que ya estaba dormida por ir a ya ven guys ya ven que sin querer se va ya ven verdad ok no se enojen guys ok anyways second si no tenían dudas les estaba preguntando guys yo teacher tengo una hello yes i have a question dígame i have a question teacher i have a question teacher tell me este en hora y en la pronunciación de hora y nuestro me la puede diferenciar por favor no hay diferencia iván es la misma our our se pronuncia como la hora ah de veras our our wow si a mí yo lo había oído diferente por ejemplo our father is dead nuestro padre está muerto ok ahí está y es es our lo mismo ok por el contexto entiendo que si se fija our va a ir un nombre ah our nephew our name our our house nuestra casa nuestro nombre nuestro etcétera verdad our si es de nosotros perdón que dependiendo dependiendo de la oración ahí se va a saber vea porque si es de hora se va a notar cuando nosotros querramos preguntar la hora por decirlo así exactly for example you say ni siquiera ocupamos mucho hora fíjense sino que decimos what time is it por ejemplo but we can say oh on the twenty twenty two hours las veintidós horas ahí tal vez o an hour and a half dura una la hora dura una hora la clase dura the class last one hour hour ahí por eso más por la lógica más por la lógica exactamente y ahí va un número una hora two hours three hours verdad y después de hour yo digo algo más también cuando es un posesivo our our teacher is great nuestra profesora es genial hour ahí estamos dígame Iván y luego la oración le da el sentido a la huelva la oración es la que define lo mismo exactamente Mr. Iván igual con esta verdad el it o el iris que ya se los voy a enseñar cuál es la contracción verdad este es así iris verdad pero contractado es it y se pronuncia igual ayer les medio mencioné si no me equivoco guys que el it con el apóstrofe si son diferentes verdad quien se acuerda cuál era la diferencia este es el verbo ser y este es el posesivo right posesivo estamos posesivo vaya any other questions creo que René me decía yes I have a question este contenido lo va a mandar al grupo de whatsapp fíjese que no lo veo necesario porque solo es una presentación de las que ustedes ya la tienen en pero si si gustan se las puedo mandar porque la verdad que no es muy no tienen información nueva que no tengan la plataforma ok por ejemplo fíjese como estamos hablando del verb to be tenemos aquí la primera ayer estábamos viendo el video de esta conversación I am new call me Beth y vimos que como 15 15 verbos estaban básicamente acá verdad entonces si usted se fija casi lo mismo tiene ahí así que I don't think it's necessary pero si ustedes quieren yo con gusto se los mando anyways yo se los mando René pero recuérdeme please ok porque I didn't expect it si la verdad que no tiene mucha información pero igual tienen que esta esta le tienen que crear en Canva no sé si se fijan es una aplicación para hacer las diapositivas porque a mí no me funciona la licencia todavía hay que comprar la licencia imagínense para todo todo es business everything is business tengo que comprarla y por eso no ahí tendría que tener una cuenta en Canva ok let's continue guys chat cuántos grupos de whatsapp dice solo hay uno solo uno guys solo ese si ustedes quieren hacer otro en el que estaban anteriormente no hay problema ok se pueden quedar en esos grupos pero aunque generalmente nadie habla ahí todos están callados ok let's continue quitemos esto voy a presentar voy a presentar de cómo usar de cómo usar los possessive adjectives por ejemplo your name is beautiful cuál es el otro ejemplo guys disculpe que la usará disculpe que la moleste a mí que uno es algo ciego ¿verdad? no podría ser más grande la presentación por favor sí ahorita 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 que este sitio web de verdad que yo no me uno mucho me lo puedo guys gracias por ahí más o menos vamos queriendo vaya ahí está this or that puede ser una palabra que sustituya el sujeto it ok guys ¿cuáles pueden ser? this or that este o ese este o ese ok ejemplo where is my cell phone oh let's see what is your cell phone oh which one is your cell phone ¿qué se me dice? by the way where is my cell phone se me cayó bueno anyways guys it is my cell phone oh this is my cell phone right this is my water podemos ocupar siempre el no solamente decir it decir también this or that ok your name ahí tenemos el tú el de él yes el de ella sería her yeah our nuestro y their el de ellos for example our english is good and their english is not that good mire el de nosotros es muy bueno pero el de los otros grupos no es tan bueno ¿por qué? porque no están en intermedio todavía ¿verdad? they are basic so their english is not that good but your english is very good or our english nuestro inglés alright basically dos are the examples ahora quiero que ustedes me den ejemplos también raise your hand Francisco tenía alguna duda yes teacher bueno más que duda tal vez comentario verdad que el dat también se utiliza como para preguntar por alguien en las conversaciones por ejemplo who is dat yeah ¿quién es ese? el dat es para cuando está lejitos y el this es cuando está cero por ejemplo this is Vilma si yo me presento yo digo this is Vilma from inglés corporativo this is Vilma oh who is this cuando está hablando por teléfono también y así se dice no dice I am Vilma dice this is Vilma this is Francisco alright ok thank you that sería así hasta lo más lejito ¿verdad? I don't know ¿dónde está? that that is my mom aquella es mi mamá ok that is my mom ok pero si se fijan también estamos viendo el verbo to be ¿verdad? las mismas formas de los tiempos que les estaba mencionando is are y am no puse el I am porque todos todos pueden el I am el famoso I am dicen ustedes I am alright good guys any other question hoy ya puse alarma para no pasarme de las nueve guys y con mis otros chicos ahí sí terminamos como las diez y cinco al final no me no me quieren dejar ir a dormir imagínense pero así como ustedes participan de verdad que hoy sí me voy a dormir rapidito entonces guys porque está allí ya me ya me aturdieron de too many talks too many examples you want to participate ok Nelson your skin is white she is yeah my skin is white mhm because hey teacher your house is beautiful I hope so así me gustaría I wish it could be a prettier me gustaría que fuera más bonita but thank you very much muy buenos ejemplos guys very good example teacher his name Ana Ana no porque ahí sería Ana excuse me el hij es el de los hombres her 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 name Ana exactly her name ok very good thank you another guys I am teacher is special vaya quien levantó la mano guys dígame María yo quiero participar por ejemplo this is my pencil his shoes is black his shoes are ambos are ahí sería are recordémonos para plural es are singular is para él ella o eso de cualquiera de esas tres decimos is para los demás decimos are los plurales very good alright his shoes are sus zapatos son verdad estamos hablando de los zapatos de él his shoes are black you say black very good nice example any other guys hello jorge his car is bigger than me del mío el mini se acuerda el mine your car is bigger than mine es más grande que el mío hay muy buenos ejemplos usando el mine verdad mine al final everybody repeat mine mine no solo mine recuerden mine son diferentes muy 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 carla stefani y van primero luego carla alright ok this this is my come excellent it's very beautiful i like its style me gusta el estilo like a star alright and its color and its color su color miren ahí estamos hablando de its su color eso no se lo puse aquí bueno igual ya se los expliqué anteriormente very good thank you carla hoy sí creo que se me quedó irvin iván perdón i got two example two example examples plurales examples okay two examples our car is very fast and my dog is color black okay my dog is black it's black no el color no hay okay his it's i said he a hair of his color okay okay si es una perrita pues your hair okay 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 thank you iván very good y vamos con toyita toyita usted estuvo ayer toyita were you in the class yesterday si te chicas solo no ensando la cámara ah ya ves que así no me acuerdo yo me hacen jarana los que se me esconden esmeralda ayer no me enseñó la cámara bien me fijo ya le vamos a bajar punto galán fuera galán fuera que les bajara punto pero no ustedes si están en la clase la plataforma pues es de ustedes verdad y ustedes saben las notas que van a tener que les va a costar más si no ponen atención eso sí hello toyita tell me my sister is very shy ok very good adonde me ocupo ah en el my verdad very good y me dice oh her name is ok ocupemos dos oraciones si es posible her name is sofia and her name is sofia very good ahí estamos ocupando my hair thank you good job asusena tell me luego romeo my daddy is handsome her name is cruz ok your my father is ah your father pero el hair es para para la mamá no se preocupen que eso siempre común hasta a mí me pasa que a veces digo is en lugar de hair eso es bien normal guys así que solo recuerden his para él verdad el de ellas cuál sería vamos a ver si se recuerdan her ellas dije ellas her her por ejemplo yo tengo dos sobrinas tengo un montón but just to give you the example I have two nieces their names are fernanda and verónica their names are por el nombre de ellas y si fuera de ellos cuál sería entonces they no they no they no they es they they es el posesivo de ellos por ejemplo oh sus nombres tengo dos dos estudiantes bastante activos sus nombres son their names are y voy a oh christian iván azucena ahí estoy incluyendo a todos ellos all right yes there no importa si es para ellos o para ellas es el mismo o si entonces ese es plural de él y de ella ¿verdad guys? y el plural de you ¿cuál era? tú yo yo lo mismo sería de ustedes o su de usted o su de ustedes ¿verdad? sí entonces el plural de yo ¿cuál es mi plural guys? I ¿con quién me incluyo? ¿con ellos o con nosotros? we we el plural es we miren mi plural es we el plural de you es you el plural de he she and it ¿cuál es? they they ajá sería they o their si es la posición ¿ok? por ejemplo um I love to have different types of um pens alright I like their colors me encantan sus colores it's color uno their colors yep their colors estamos hablando de los colores de ellos también estamos guys porque hay gente que no sabe cuál es el posesivo de las cosas también o sea que el plural de yo no perdón de él de ella y de eso objetos siempre va a ser they estamos yes ok vamos a ver si se acuerdan guys si se acuerdan el these cuál sería el plural vamos a ver esas fueron las primeras sesiones que vemos guys these ah these más largo ¿verdad? this these miren hasta sonrío en la segunda que es plural these alright y la otra solamente this alright this y el that ¿cuál es el that? el plural del that those exactly very good thank you candy también muy bien those ¿verdad? ahí ocupamos el are en el this y en el that ¿cuál es ocupamos? ¿qué verbo ocupamos? verbo to be this simple simple as that good examples alguien más se me quedó sin darme ejemplos pero si no levantó la mano pues ni modo no lo puedo ni corregir ni saber si si de verdad tenía buenos ejemplos and what else what else what else tenemos preguntas con los questions wh questions las más básicas son estas obviamente ustedes saben más but ¿cuál sería la posición de preguntar? por ejemplo siempre la wh question va primero ¿cuál sería la estructura en pregunta? ya lo vimos en el verbo to be primero la wh question ¿cuál? primero la wh question ¿luego? luego la forma del to be exacto puede ser am is are y luego sería el pronombre el pronombre o el sujeto very good exacto what are what is this ¿qué es esto? oh these are como esta es solo una cajita pero son varias these are these are ¿verdad? entonces sería what are these como si es pregunta el verbo to be va hagan todos esto así intercambio un intercambio el pronombre o el sujeto exactamente el pronombre es lo primero que generalmente se pone cuando estamos hablando en presente o en cualquier tiempo yo tú él pero no necesito decir todo el tiempo he where is he cuántos he hay acá ¿verdad? who is he ¿de quién estoy hablando? de Francisco ¿verdad? no puedo decir where is Francisco ya específica where is my father where is my daughter ¿dónde está mi hermana o mi hija ¿alright? por ejemplo when is your birthday vamos a ver quién me hace otra preguntita con verbo to be ocupando las WH questions vamos a ver guys todas las repiten no me vayan a salir con el con el con el guó porque a veces el who me lo dicen como que fuera guó como que tienen ganas de comerse un guó o un guau no ese es es who ¿verdad? como cuando los señores del campo quieren quieren provocar a los perritos por ejemplo who 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 para que sigan a cualquier cosita ok ya ve que sí ya ve así le hacía a mi abuelita para que se fueran no sé qué animales pero así llamaba a los perros dígame Elsie perdone who is he who is he pero ahora cambiémosle el he por algo más who is Matthew oh Matthew is my student ¿verdad? René you have a question muy bien Elsie very good también podemos cambiar si se fijan el sujeto no necesariamente va a ser el pronombre sino que podemos cambiar ¿verdad? el ejemplo que les dije con el it ¿sí? puedo decir depend el lápiz puedo decir this o puedo decir that René you have a question no solo quería participar tell me your example what do you live with I live alone with my mom ok anybody else alguien más me quería decir algo Iván who's your favorite actor oh my favorite actor is very difficult but it may be podría ser Chris Evans I guess póngale en mute Chris Evans Captain America because he's very handsome no es porque actor sino que por lo bonito de él very handsome he is very handsome mira ya estoy ocupando el verbo to be también Iván you raise your hand Romeo y Nelson también come on what did what did you last weekend what did you do last weekend y el verbo to be ahí me pregunta what did you do last weekend que hiciste es una pregunta y entonces esa esa está perfecta pero con el verbo to be ahí no me lo ocupo y si nos vamos al pasado sería where where are you donde estuviste tú pero si no es where is quien where is donde está what is my house what is my cell phone por ejemplo donde está mi teléfono give me a moment guys ajá what is your house a donde queda su casa very good example ok next part quien más me levantaron la mano hoy si me gusta guys Romeo de Nelson luego Azucena ayúdeme ahí por favor mi asistente come on Romeo turn on the camera guys pero encendame la cámara por lo menos no I'm sorry teacher but my camera doesn't work ok Romeo yes when are you going to San Salvador teacher when are you going to San Salvador ok it is correct yeah pero me dice cuando vas para San Salvador ok está bien usando el where pero el verbo to be no me lo están ocupando tampoco ahí where are you pero si se fija en el going to está bien adelantado porque lleva el verbo to be si pero por el momento veamos lo más básico con el verbo to be porque el verbo to be hay personas que se confunden y si se fija lo que está diciendo Romeo es otro tiempo ya no es futuro presente continuo ok y para eso también utilizamos el verbo to be así que métanle si si verbo to be es un problema para ustedes no debería y es el de los más importantes porque sirve de auxiliar también para futuro y para present continuo ejemplo I am talking a lot demasiado estoy hablando mire I am lo mismo alright simplemente que pone un verbo de diferente forma yo estoy que talking I am listening etc eso se ocupa el verbo to be para un montón de casos Nelson what is your example how are Vilma I am fine how are you como estás I am very well entonces tengo que completar con el you no solo se puede how are Vilma ahí sería how is Vilma como está Vilma en how is Vilma como está Vilma o yo le pregunto directamente a Vilma mira Vilma como estás ahí how are you you ahí el sujeto ¿verdad? pero podemos cambiar el you o el el no es que how are you cómo estás tú cómo está Vilma sería how is Vilma si le pregunta a una persona por otra tercera persona por eso es los famosos terceras personas ¿verdad? me explico ¿verdad? thank you ok si sería where are you Vilma dónde estás tú Vilma si no está hablando conmigo sería y dónde está Azucena what is Azucena ok si siempre va question mark the question wh questions más el verbo to be y luego el sujeto para hacer la pregunta si le pregunto are you yo respondo I am o I am no si digo is he dice he is o he is no simplemente ponga atención de qué estamos hablando si le digo are we all doctors somos todos doctores guys are we doctors no we no we aren't we aren't very good ok excellent guys Francisco you have a question dígame luego a Azucena luego Luis y a los que alcancen a pasar ok vamos Frank I want participate when is your birthday teacher my birthday is on July 11 ok en yours y el tuyo mire ahí se ocupa el yours la es en yours my birthday is in october 25 ah que quiere que nos recordemos de su cumpleaños por eso verdad porque está está puntuado de cumplir vaya mire vamos a hacer pizza party virtual verdad ok Francisco wow ok excellent Azucena what is your favorite color excellent my favorite color is black and green la verdad que todos me gustan but black is my favorite one en mi favorito thank you Azucena what ok ya ocupamos varios cuándos no me han ocupado guys well ya me lo ocuparon where are you también who me la preguntaron me gustó esa who do you live with el why no lo ocupado el why no lo ocupado vamos a ver quién lo ocupa en este caso ok hello luis marisa what is my glasses pero los glasses son dos ahí sería yes en lugar de is sería very good what are my si son glasses normales you say glasses o son glasses como estos alright los son son glasses ok why are you happy teacher hello why are why are you happy teacher I am very happy because I am teaching what I like que me gusta why are you silent today today I am not silent why is the rest of you silent porque están porque el resto de ustedes están callados why are you silent why are you teacher I am a teacher because I wanted to be an ambassador quería ser una embajadora pero fíjese que no me ha tocado dar clases because I love me gusta de verdad and that is why and because you have to work hay que trabajar también very good question me quedo Maritza si no me equivoco y luego Alejandra ya casi se nos va terminando el tiempo guys we're almost over vamos pues come on come on why are you here I am here because I am a teacher Alejandra good example I can't hear you good evening in English what are you favorite food this year what is my favorite food yes it is a little difficult but I believe one of my pupusas yeah but no no miren guys es que pupusas de verdad son ricas pero todo el tiempo es lo que uno come más seguido por no cocinar no I like sushi a mí me encanta el sushi that's what I love and shrimps los camarones también seafood los coctelitos yes excellent good anybody else good night ya todavía no nos vamos a dormir guys miren si me dicen good night es porque ya me voy a acostar normalmente se dice good evening good evening buenas noches okay anybody else yo creo que hoy sí ya todos me participaron guys y no pude avanzar mucho me gusta esto vamos a ver qué más nos falta ahí está eso es lo que vamos a ver en los videos guys el día de mañana ustedes véanlo vamos a contestar nada más si el video lo vamos a dejar para el próximo no no se puede para el próximo viernes pero la verdad que tienen que escuchar estos ejemplos para que los ejercicios no lo sientan difícil let's continue guys vamos a ver eso ya lo vimos ayer we started yesterday so at the end of the lesson help me read vamos a ver I need a volunteer to read solo uno guys by the end of the lesson eso by the end of the lesson participant will be able to understand use possessive adjective did my you his her his or their in order our 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 in order our their in order to introduce their introduce 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 names y to express possession to introduce their their names name ok para para expresar la posición ¿verdad? básicamente y eso that's it le vamos a dejar el video es finish póngale mute los demás por favor guys que están haciendo mucho ruido ok b possessive adjectives statements with b i'm from mexico you're from brazil repeat guys repeat he's from japan he's from club member she's in a city we're in the same class we're in the same class they are my class i am i am i am i am i am i am you are you are you are he is his she 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 it is she it we're equals we are we are they 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 are and there are the possessive adjectives guys ya los vimos ya se los expliqué see you tomorrow ya son las nueve así que nos vemos el día de mañana guys god bless you muchas bendiciones feliz noche en el chat por dios santo que me hicieron en el chat tanto que me escribieron wow good night es como de dos personas ajá i have a last question mañana romeo de verdad me tengo que ir sorry ya llevo un minuto de tarde bye bye guys mañana anótenlo mándenme la whatsapp bye